Buenos días a todos y a todas, vamos allá, os voy a enseñar cómo son las bandejas, ahí tenemos la bandeja, el típico peine de los gigantes y aquí tenemos la mesa, donde se hacen las bandejas, ahí estamos, procesando aquí cómo se hace la bandeja a tope echando, ahí estamos, ahí tenemos, un trabajo de campo puro y duro, con las herramientas de Franco, de las que inventaron en el siglo, que no había nacido en el Cristo, creo, todavía aquí las tenemos, se va echando aquí a la mesa, se va pasajando un poquillo, la mesita, aquí tenemos el subibaja que hemos grabado antes, el montón ahí tenemos la, el tabaquito del estanco, las cajetillas, aquí tenemos las cajetillas, ahí está, se coloca un poquito y aquí tenemos el peine el peine, se coloca así se coloca un poquito aquí estamos ostras, que me caigo sigue grabándole se introduce ahí y para adentro y ahí queda pinchándola y ahora se introduce para que quede cerrada el aparatito este y ahí queda, ahí queda hecha perfecta